Pero ¿cómo puede ser tan cruel y hacer que le detengan? ¿Pero qué te creías? ¿Que les iba a dejar salirse con la suya? ¿Pero y a ti qué más te da si no quieres a Matilde? En cambio, ella tiene una nueva oportunidad con ese hombre. Mira, no me seas infantil. ¿Te has convertido ahora en la defensora del amor? Es ridículo. Que para ti el amor sea ridículo o infantil no te da derecho a destrozar la vida a los que sentimos ese amor. Estás haciendo con Matilde lo mismo que hiciste conmigo en esa... en esa habitación de París. Por amor de Dios, no puedes olvidar eso. Olvídalo ya. No, no puedo olvidarlo. No puedo olvidar que mataste a Osuna y que me utilizaste a mí. Pues sí, le maté. Le maté, pero no tenía otra opción. Te lo he dicho mil veces. Era o él o yo. Además, él ya estaba muerto desde el momento en el que escribió ese libro. Ya, pero tú, tú pusiste esas pastillas en la petaca porque sabías perfectamente que la mezcla con el alcohol sería letal. Bueno, y ahora viene la parte en la que dices que te manipulé y que caíste del alcohol por mi culpa. Pero eso fue responsabilidad tuya. No te supiste controlar y fui yo el que te sacó del pozo. Estuve contigo un mes entero cuidándote con sus días y sus noches para apartarte del alcohol. No sigas por ahí. No, ahora me vas a escuchar. Cuando diste a luz a nuestra hija... ¡Calla, calla! No hables de ella. Yo ya había dejado el alcohol. Demasiado tarde, Charo. Demasiado tarde. Seguramente Dios nos quitó a esa niña para protegerla de una madre. ¡No, no, basta! ¿Para esto querías invitarme a comer? ¿Para reprocharme lo mismo de siempre y amargarme la vida? No puedo olvidar que mataste a Osuna. y que me utilizaste a mí. Pues sí, le maté. Le maté, pero no tenía otra opción. Te lo he dicho mil veces. O él o yo. ¿Qué tal ha ido? Doña Charo.